Sin ningún problema, yo creo que las cuatro pelotas también son bonitas, sin ningún problema. Sí, yo creo que igual las mías igual cuesta un poco más de mover, igual son un poco más rápidas, pero bueno, lo más importante es que no hay ningún problema. Las mías he cogido rápido, me entraban bien en la mano las dos pelotas y estoy contento. Son más fuertes las de las mías, pero bueno, las que hay, y bueno, yo con las mías estoy contento y no pasamos. Pues esa foto que ven ahí, la de la semifinal, ha sido una foto inédita, porque hasta el momento no se han enfrentado en las semifinales los dos pelotaris. Ese favorito, claro, evidentemente, Aymar, por el cual van a salir las apuestas absolutamente decantadas, pero no se descarta que Caizaralé pueda dar la sorpresa, por lo menos así lo esperan sus vecinos de la mezqueta, que van a fletar un autobús para apoyarle en el abrid y que están absolutamente volcados con su pelotari. Yo soy muy cercano a la gente de aquí, creo que la gente me quiere un poco y bueno, creo que la gente está contento de que estoy en semifinales. Itzel y Auritz, los hijos gemelos de Saralé, asisten asombrados al alboroto que en torno a su aita se ha generado en la mezqueta. En estas cinco últimas semanas han sido muchos los niños y mayores que han seguido de frontón en frontón a su paisano. Hace dos o tres meses la gente me decía a ver si jugaba a pelota, que no solía estar programado y mira, ahora todo el mundo te llama, todo el mundo te manda mensajes, todo el mundo te felicita. Siempre ha hecho un buen papel en el cuatro y medio, pero en doce años como profesional nunca había alcanzado unas semifinales. El éxito le ha llegado cuando empezaba a ver peligrar su futuro en la pelota. Estaba jugando mal a parejas y estoy hablando con el preparador y dije que prefería jugar mal a parejas y preparar el cuatro y medio y así ha sido. He preparado bien el cuatro y medio y al final han sido días duros de entrenamiento, pero bueno, ha merecido la pena y contento por ello. El sábado el delantero de Amezqueta verá cumplido un sueño. En la cancha de la Brit se enfrentará al pelotarín más laureado de la especialidad con el billete para la final en juego. No, no he soñado con ganar con Aymar, es muy difícil, pero bueno, ya te digo, intentar jugar bien y que yo y tanto la afición de Amezqueta que gocen del partido y que gane el mejor.